qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy les traigo un proyecto que me comentaron uno de mis vídeos y me pareció bastante interesante y por eso se los quiero traer realmente yo anteriormente hablaba mucho de videojuegos más que más que todo de videojuegos blockchain saben lo difícil que es conseguir un videojuego blockchain estos tiempos hoy no les traigo un videojuego blockchain pero puede ser algo parecido ya que es con la industria de los videojuegos atraerlo al mundo de los de las cripto monedas y en el título dice cada cripto moneda y en este jugando el proyecto se llama ese me si le llamo yo alguno de los juegos que están acá son se secó league of legends valoran fifa porque son estos juegos porque estos son juegos competitivos en el cual una persona tiene que ganar otra persona tiene que perder y me parece estado leyendo de esta plataforma y va a ser algo de apuestas así que probablemente vaya a ser algo para personas que le gusta jugar en competitivo que le gusta apostar un poco y ganar un poco de cripto moneda eso si se sienten realmente preparados realmente buenos para este tipo de juego y ya tienen varios artículos escritos por yahoo hacker no te desee a arpi arena new vtc a súper bien y están ofreciendo tres dólares gratis este no es un vídeo pagado realmente me lo comentaron en un vídeo lo mire me gustó y por eso lo estoy haciendo realmente no me estoy beneficiando absolutamente nada de esto solamente me pareció una buena idea traer los juegos tradicionales a las cripto monedas y que podamos ganar un poco en este momento van a sacar creo que puede ser este viernes o en unos días la beta que se va a poder jugar con amigos y ganar dinero aún no sé muy bien cómo va porque obviamente todavía no han dado una información completa más sin embargo acá podemos leer un poco vea contra tus amigos por dinero real como una noche de póker por lo que veo es tipo apuestas duplicar la diversión jugando con dinero real cada jugador por un crédito de mínimo 0.5 dólares en un grupo que se disfrutará a los ganadores muy divertidos esto puede hacer un poco más competitivo a las partidas y sabemos que hay un premio detrás para simplemente jugar y ya con tus amigos y puedes sacarle un poco de dinero a tus amigos ganándole eso por lo que veo va a ser en principio luego van a ser torneos me parece juegan más y reciba en este único de los que pueda presumir el con el nf y puede desbloquear torneos exclusivos aprovechar sus ganancias esto estará en breve así que seguramente lo estarán anunciando luego y por último dice gana cripto moneda golpeando extraño me imagino que ya será jugar contra otras personas extrañas y obviamente si le gana te dará una recompensa juega con extraño del mismo nivel de habilidad muy importante eso que por si yo soy malo no me vaya a poner con un super pro y obviamente me vaya a ganar sino que haya como un puntaje en el cual podamos jugar con personas de nuestro mismo nivel y ganar un poco de dinerico apuesta dinero en sus propias habilidades y gane dinero por cada muerte ronda juego o torneo la ruta más rápida para convertirte en un jugador profesional claramente obviamente que si no los tomamos más en serio porque ya es por dinero ya no jugaremos tan tan relajados o algo así sino jugaremos más a tratar de ser más profesionales más tácticos mejores y esto puede ser bueno para la gente que le gustan ya mucho los videojuegos y le pueden sacar un poco de provecho a mi parecer acá vamos a poder ver un jugador de csgo pro profesional estoy muy orgulloso de anunciar que soy el primer embajador de ese gme una nueva plataforma que traerá algo nuevo y emocionante a la escena estoy muy contento de haber ganado los primeros nfc creador pues por exigme llevar blogs en el espacio a través de los juegos de fai y este uno es verdaderamente revolucionario me imagino que ellos ya estarán probando lo entre ellos entre una alfa cerrada y esto es lo que dicen jugadores profesionales así que esperemos que realmente sea algo espectacular aquí dice el futuro de los esports es criptográfica para cripto humanidad y socializa con varios juegos seguridad y próxima y próxima generación esto es muy importante ya que no queremos que alguien vea con hackers o con trampas así que necesitamos árbitros los árbitros de vídeo la telemátrica y los videojuegos hacen las trampas sean imposibles mientras que el caí se asegura los tramposos no regresen me imagino que los que quieran entrar en partidas ya competitivas van a tener que utilizar su documento de identidad porque ya están manejando más presión y obviamente son partidas más profesionales cuando ya son torneos retiro fácil retire su cripto ganando con tanto con tanto esfuerzo en cualquier momento las criptomonedas van a haber torneos por lo que veo avanza en rangos para desbloquear torneos exclusivos este este es tu momento de brillar y bueno acá están sus redes sociales pueden comprar la moneda por niswap pancake swap o algunas otras recuerden que antes de invertir en estos proyectos siempre investigar por ustedes mismos no se guíen por lo que yo digo acá solamente sino que ustedes mismos investiguen bien en las redes sociales hablen en foros que les parecen y mucho más cosas ya saben que tienen que estar muy pendiente todo este tipo de proyectos no se guíen por un youtuber y acaba vamos a ver noticias que han estado dando en los últimos días e incluso hoy acaban de hacer una noticia que aparece noticia impresionante el segmento está abriendo la beta para todos otra cosa que aquí vi este nacimiento de una nueva industria llamada cripto gaming el segmento se lanzó en enero de 2021 y tiene planes de emigrar a polkadot en el cuarto semestre creo que polkadot muchas están mirando a polkadot así que aprovecho también para decir que polkadot es un buen proyecto a futuro acá vamos a poner el precio de la moneda en este momento está un poco de caída como todas las cripto monedas y bueno ha estado un poco estable últimamente la moneda sin embargo ha llegado al dólar dólar y medio así que probablemente podría subir claro que sí todo depende de cómo se comporten los creadores del proyecto y qué veremos qué tal va la supply no es muy alta vemos que está verificada su supply muy bien ahí sus redes sociales se ven activos incluso hace seis horas acaban de hacer un anuncio de que el 14 de mayo se abre la beta así que esto es un proyecto bastante nuevo que viene bastante fuerte y espero les haya gustado esta info gente me voy pero no se vayan sin antes darle like al vídeo unirse a nuestro canal de telegram suscribirte para más vídeos y para más proyectos adiós